Nos encontramos frente al sector de los emprendedores de Curicó Con presencia también muy marcada cada año en la fiesta de la vendimia Toda una tradición Yo trabajo con aceite esencial Voy a cosechar y distilo la planta medicinal en una olla, una distiladora Y eso me da un aceite esencial puro, muy medicinal, tiene buena propiedad medicinal Y hago mi mezcla de aceite de masaje, aceite de perfume, envuelto para la piel ¿Y cuánto vale? ¿Te van a sacar las manchas? Eso está a 5.000 pesos y a 3.000 litros Viene con manteca de cariño, cera de abejo y almendra y los aceites esencial Tiene que ocupar de noche Y hace un año que trabajo con eso y para permitir de no ocupar tanta pastilla Esa es la meta de nosotros ¿Es cierto que hay un aceite esencial que potencia la memoria? Sí, el romero El romero es muy bueno para la concentración, la memoria, un buen técnico nervioso ¿Dónde está aquí? ¿Y cómo sale? ¿Y a 3.000? ¿También 3.000? Sí, ese es el aceite de romero, ahí viene toda la propiedad del aceite El aceite de romero ¿Y el aceite de romero entonces para los estudiantes? Sí, exacto Para la concentración Para la concentración ¿Qué otros más tienes? En este tema tenemos el limón que sirve más para los niños porque los cítricos son más suaves ¿Ya? El limón sirve y el laurel, muy bueno para la concentración, para la memoria Tenemos un Facebook que se llama Aceites Jardín de Soleil Cosmética Natural Artis Javones, cremas y perfumes de hierbas medicinales que incluyen aromaterapia El sector, emprendedores, OMDEL, Curicó, Fiesta de la Vendimia Y nos encontramos frente a la microempresa de energía orgónica que nos causa mucha curiosidad Vamos a saber de qué se trata El orgón es un dispositivo de energía que tiene componentes como cuarzo, metal y resina Entonces ese componente al estar comprimido lo que hace es filtrar la energía contaminante Del Wi-Fi, de las antenas de celular, de las antenas de alta tensión Filtra esa energía y la convierte en energía ador, que es la energía saludable para el cuerpo humano Este, mira, tiene cobre, que tiene un símbolo de cobre que se llama OMD Que es un símbolo de un mantra que ocupa los hindú Bueno, el símbolo es un significado, pero el orgón cumple todo en la misma función Y el orgón es algo que hace 50 años lo descubrió Wilhelm Reich, un alemán Descubrió de qué se trataba el orgón Y ahí varias personas, ahí hacia adelante han estado haciendo orgón y fabricando el orgón en sí Y se fabrica de forma artesanal El energía está en el aire, pero solamente cubre 5 metros de donde está la persona No cubre más porque es pequeño Entonces, la persona tiene que utilizarlo cerca del cuerpo de donde esté O sea, si está durmiendo en el velador, si sale en la cartera o lo puede andar trayendo como un collar Este es un árbol de la vida Este es un árbol de la vida y tiene piedras alrededor También tienen piedras de amatista, agata, pero molidillo de piedra También como los molidillos de metal Tenemos un Facebook que se llama Energía Orgónica Tengo gotas para beber, tengo aceite de masaje, gel de aloe vera con cannabis ¿Cannabis? Sí Y champú, también trabajo los champú de cannabis con aloe vera El cannabis es un calmante natural, es antiinflamatorio Ayuda con enfermedades como el Alzheimer, la epilepsia, la jaqueca, el insomnio, el estrés Y bueno, no sé, el dolor de hueso, la artrosis, la artritis, y muchas otras cosas El fumarlo está prohibido Sí Pero no trabajar, porque esto no es... A ver, yo lo trabajo, traigo el aceite de otra parte, lo traigo afuera Y se hace una semilla que tiene muy baja el THC Esto es medicinal Ya No es, no es... Hay que hacer la aclaración, porque hay semillas medicinales Sí, hay semillas medicinales Que tienen baja el THC Esta se llama CBD ¿Qué se llama la segunda? CBD Con aloe vera Este es el de 20 ml Y este es el de 10 ml Botas para bebés Ya Pueden llamar por teléfono y yo hago envío a pedido, digamos 84-51-32-80 Mi nombre es Pamela Mucha tradición Mucha artesanía Variedad Lanas, maderas Cosmética Corvones Emprendedores Curicanos Omdel En la fiesta de la vendimia Curicó 2016 Y Y Gracias por ver el video.